Bueno, después de haber visto la ponencia de Carlos, de bastante particularidad, acción que viene de hacer el hotel desde el punto de vista de booking, ¿cuáles son los factores que necesitas que el hotel ofrezca al cliente final a través de tu plataforma para que esto funcione, tenga éxito, fluya? ¿Qué le pedirías a los hosteles? Acá en el Perú que tenemos, bueno, dicho de paso, tenemos dos grandes estructuras acá en el Perú, igual que en retail, la grande cadena y los hoteles independientes, los supermercados y la bodega, ¿no? Entonces, tienes estos dos grandes trabajos para manejar, ¿no?, en el booking, ¿no?, las grandes cadenas y sobre todo, pues, la cobertura horizontal que le llamamos en distribución, ¿no?, que son los hoteles independientes. Ahí tienes varias recetas, sobre todo para los independientes, porque creo que las cadenas vamos a trabajar a ver después. Queremos contarle a Gisela. Bueno, primero, buenas tardes, creo, sí, buenas tardes. Muchas gracias por mi invitación y súper interesante escuchar las opiniones de todos, ¿no? Definitivamente, en una plataforma como la de última, nosotros tenemos distintas propiedades, lo mencionaste, hoteles, grandes cadenas internacionales, nacionales, hospedajes de una sola propiedad, en fin, varios. Creo que el foco es cómo podemos maximizar los distintos canales que nosotros podemos hacer. Acabamos de escuchar el canal directo, las otras, podemos tener agencias. Es entender que las estrategias son diferentes dependiendo no solamente del tipo de propiedad, pero también de los recursos que no tienen. Y el estadio en el que está la propiedad, una propiedad que recién está empezando, probablemente va a necesitar un foco diferente a una propiedad que ya está en una etapa consolidada donde tiene que optimizar. Entonces, para mí es súper importante entender dónde tiene que estar el foco y cómo lo podemos apalancar de los distintos canales. Para ser exitoso en las OTA, en general, estamos hablando de una rutina, como yo lo mencionaba. Es donde hay presión de un canal directo en donde tú quieres estar visible en los buscadores para que puedan entrar, en tu propiedad. En el caso de las OTA, estamos hablando de nuestra página web, donde al momento de hacer una búsqueda, aparecen una infinidad de propiedades en la primera, segunda o tercera página. Entonces, lo primero es cómo yo me aseguro de en esa búsqueda poder aparecer. No quiero aparecer en todas las búsquedas, porque hay algo que se mencionó, es aparecer en el momento correcto para el viajero correcto y, obviamente, con toda la estructura correcta. Porque el siguiente paso va a ser que quiero que te den un clic en esa página y pueda ver, efectivamente, todo lo que yo tengo que ofrecer. Entonces, ahí hablamos de un siguiente paso en todo el journey que pueda ser un webcast. Y, finalmente, poder concretar en una reserva. Y el pricing es súper importante. Es uno de los factores que determina mucho, si no es mayor, lo que es la población. Pero, antes de llegar a eso, hay cosas que son fundamentales, sin importar qué tipo de propiedad sea. Y yo les puedo asegurar que si todos ahorita entran a cualquier OTB, probablemente, o Booking, y empiezan a buscar algún tipo de propiedad en cualquier lugar del mundo, te vas a dar cuenta, por ejemplo, que muchas veces tienes distintos puntos de precio de habitaciones y no encuentras la diferencia real de una u otra. Pues, lo primero que tenemos que buscar es pensar que nuestra página tiene que reflejar absolutamente lo que nosotros vamos a ofrecer. Tiene que reflejar nuestro servicio, la familia que ofrecemos, las habitaciones que tenemos, y que esta información sea acertada, verídica, porque lo que no podemos nosotros esperar es ser over-promising y luego que las expectativas no se cumplen. Y, muchas veces, lo dejamos de lado. Nos registramos, generamos información y después no la actualizamos cuando realmente en nuestra industria estamos constantemente actualizando, no solamente modernizando, sino cada vez más trayendo distintos servicios que nosotros podamos tener. El contenido, como lo mencionó, súper relevante. Y aquí el mayor consejo es que también transmita la historia para que el huésped pueda entender qué puede generar al momento de ir a su propiedad. Y no se te hagan solamente de tener fotos que sean lo más profesionales posibles en el sentido de retocadas, porque finalmente luego tú llegas y te das cuenta que hay fotos contadas en otra historia. Una vez que tenemos contenido, que tenemos todos los servicios puestos, tenemos que pensar también que otras cosas, nosotros podemos apalancarnos y que vamos a tener algunas acciones de sostenibilidad. Por ejemplo, realmente esto tiene que ser dinámico. Tenemos que estar moviendo la primera foto, dependiendo de la temporada, si no creo que ya tiene piscina y estamos en la época de verano, ¿por qué no ponerla primero? La fachada, el huésped, dependiendo de lo que tú veas que mejor te funcione. Y una vez que ya tienes todo lo que nosotros llamamos, la calidad, lo cualitativo, ahí la estrategia que tú pongas va a tener mayor rol, va a tener mayor impacto. Pero de nada sirve pensar en programas de fidelidad, felicidad, cuando tu propiedad no está optimizada en términos de calidad, cualitativos. Entonces, yo diría que eso es gran parte de cómo veo el éxito en distintos tipos de propiedades que también son al momento de trabajar con sus canales, con las otras, y estar constantemente pensando en también qué hace la competencia. Y para eso es simplemente entrar a la OCE y ver cómo se ve también la competencia, qué está haciendo, y poder probar a ver qué es lo que más no funciona. Entendiendo que, sobre todo nosotros en Perú para este año, realmente estamos volviendo a contarle esto de como que la data pasada no nos da esta continuidad, porque venimos de una post-pandemia que para nosotros ha demorado la recuperación. Entonces, casi que recién estamos volviendo a escribir nuestros datos, entonces tenemos que estar rápidos en ser ágiles para cambiar nuestra estrategia si es necesario. Y habría una diferencia para las cadenas de hoteles y los hoteleros que van a ser independientes, que aquí en el Perú creo que es para hoy más del 80 al 90 por ciento, ¿no? Sí, totalmente, y creo que ahí me baso en la parte de cuáles son los recursos que uno tiene. Una cadena tiene muchos más recursos para poner distintos focos en distintos momentos, y cuando estamos hablando de propiedades individuales, muchas veces son los mismos propietarios los que atienden, los que están llamando al teléfono. Entonces, querer pensar que esta propiedad va, o esta persona con menos recursos va a querer estar en absolutamente todo, a veces se te gusta ver que poco aprieta. Y yo creo que esos son los momentos en donde la OTI te da este alcance, que de otra manera sería mucho más difícil tenerlo, ¿no? Gracias, Quisela. Quería resumir un poco, en palabras académicas, un poco lo que estamos conversando, la parte estratégica de la carpintería en todo negocio necesita tres veces, desde las políticas, los procesos y las personas. Ya Carlos lo dijo, creo que todos han dicho, ¿qué queremos del negocio? La política. Lo segundo, los procesos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y tercero, las personas, que son finalmente las que dan la calidad de servicio que prometemos. Si tenemos esas tres dimensiones claras, ya podemos implementar la estrategia. ¿Recuerdan? Tres pesos. Políticas, procesos y personas. Y cuando hablaba Juan, en la mañana, me hizo acordar de otras tres dimensiones, ya no de carpintería, sino de psicología. La psicología tiene tres S, porque para crecer, primero hay que crear, y para crear, primero hay que creer. Ya lo han dicho varios, tenemos que creernos para crear cosas nuevas y después crecer con esas creaciones. Y ahora, entonces, voy a hacerle una palabra a Gisela, ¿cómo ves tú el futuro de la industria que tiene en el Perú? Bueno, ya tenemos los tres componentes, ¿no? Competencia internacional, global, competencia cadenas locales y 80 o 90% de jugadores independientes en cantidad, ¿no? En cantidad. En la nueva participación del mercado, en cantidad. ¿Cómo ves ese futuro a tener en el Perú? Bueno, Sergio comentó varias cosas que definitivamente tienen un impacto y que están muchas por fuera de nuestro control, ¿no? Algo que lo he visto en los últimos dos años, sobre todo después de la pandemia, y eso me causa bastante satisfacción porque en varios países, y en Perú también, la importancia que la alta referencia le está dando al servicio al cliente, a los comentarios, a los vídeos. A tal punto que me atrevo a decir que hay muchas cadenas y también hoteles independientes que parte de la bonificación del personal está directamente relacionado con eso. Y esto es algo por lo que el país en general siempre se ha caracterizado, al lugar en que voy, que saben que soy peruana y han tenido la oportunidad de venir acá, mencionan siempre el servicio al cliente, mencionan la experiencia que han tenido en los hoteles y esa cercanía, que efectivamente hay otra gente, el personal. Que ellos son la cara y nosotros no nos podemos separar y estar en cada punto de encuentro que tienen los puestes, pero sí nos podemos asegurar que el personal entienda y esté comprometido con la cultura que cada propiedad tiene, así sean independientes, grandes cadenas. Que haya consecuencias en el mensaje que se transmite. Y esto definitivamente va a ayudar también a posicionarnos, porque definitivamente tenemos que concentrarnos en aquello que está en nuestro control. Y lamentablemente muchas políticas no acompañan el desarrollo que nosotros quisiéramos tener. Este año hubo la conferencia de SACIC, donde vinieron varios gobiernos y fue interesante escuchar como países, por ejemplo, como Ecuador, ya empiezan a sacar políticas en donde para nuevas inversiones extranjeras, puede tener, me parece que hace cinco años sin pago del impuesto a la venta y regulación. Entonces, todas esas cosas definitivamente ayudan a impulsar. Pero nosotros tenemos que estar preparados para eso. En los primeros seis meses, según datos, en septiembre hemos tenido un crecimiento de más del 47% de arreglos internacionales, estamos hablando de un poco más de 1.6 millones, que ya prácticamente es más del 70% de lo que tuvimos en todo el 2019. Pero estamos hablando de un país en donde el 89% de las estadías en los pedazos viene del mercado doméstico, ¿no? Entonces, no es suficiente. Pensar en 3 millones no va a ser suficiente tampoco. Y eso es lo que ha ayudado a que países de nuestra nación se refieren primero, ¿no? Algunos que prácticamente no tuvieron incluso pandemia. Y hay mercados para todos, como te mencionabas, hoteleros, de grandes cadenas, cadenas locales, internacionales, tienen una segmentación diferente. Si un 89% de las estadías lo hacen de todo local, no es suficiente en las grandes cadenas. Obviamente nos adelantamos de toda nuestra oferta. Tenemos más de 28 mil propiedades, según datos de Unicetur, en Booking tenemos poco más de la mitad. Y si nos ponemos a pensar en si hay mercados operativos, sí en la medida que entendamos quién es nuestro cliente y qué es lo que nos hace diferente, ¿no? No podemos querer tener un mismo diferenciador que nuestra competencia porque definitivamente eso nos va a llegar otra vez a la guerra de precios que lo hablamos con Carlos hace un momento, ¿no? Como me encantaría poder decir que nuestro precio promedio de país, de ciudad, está por encima del precio promedio de Latinoamérica, pero no es el caso. Y como hay también muchos hoteleros que después de la pandemia tenemos que recuperar y de cómo pagamos los costos firmes que tenemos, pues empezamos a entrar en la guerra de precios y luego es muy difícil querer levantar la tarjeta del mercado, ¿no? Entonces, para mí también va a depender mucho de con qué nos sale el gobierno y qué otras cosas pasan. Somos muy sensibles a la inestabilidad política que tenemos. Entonces, las tendencias de los años pasados se vieron interrumpidas por todo lo que hemos tenido, ¿no? Entonces, no va a ser suficiente y yo esperaría que estemos mucho más cerca de este año, ¿no? Pero definitivamente lo que está en nuestro control veo mucho hincapié en dar la mejor experiencia al cliente y eso es lo que necesitamos porque por eso nos recuerdan. El tema de procesos y personas. Y sobre todo, quisiera preguntarte, Gisela, desde tu lado, ¿cómo ves el tema de procesos y de personas en la parte de ya la concreción, el delivery y el servicio en los hoteles? ¿Qué esperas tú de esa parte? ¿Cómo crees que se está manejando, se puede mejorar? ¿Qué notas nos pondrían para mejorar la competitividad? Yo veo mucho foco en la capacitación, en también estar actualizados en las herramientas que tenemos. Como dijo Carlos, hoy tenemos la oportunidad de poder utilizar herramientas que antes tal vez estaban solamente enfocadas en aquellos que podían tener los recursos para hacer. A hoy, si queremos, podemos utilizar distintas, desde la inteligencia artificial, podemos utilizar mil formas para hacernos más eficientes. Entonces, en tema de procesos, creo que es muy importante entender cuáles son aquellas cosas en donde la calidez humana, el servicio al cliente tiene que estar a tope, y cuáles son aquellas cosas operativas que nosotros podemos automatizar, sin importar el tamaño de propiedad que sea. Desde, si respondo la misma pregunta todo el tiempo, ¿por qué no tener una plantilla para mandar una respuesta? Y en cuanto a procesos, esto incluso nos puede ayudar si eventualmente alguna propiedad única quiere estar pensando en poder ser tan difícil, ¿por qué no? Poder empezar a hacer cadena y poder, como muchos han empezado, ¿no? Pero para eso necesitas tener procesos. Y tienes que empezar por entender en dónde tienes tú que invertir a esa conexión y cuáles son aquellas cosas que pueden ser automatizadas. Personas, es súper importante entender que las personas están en el igual adecuado. Si hay alguien que está de cara visible al cliente, tiene que ser alguien que le nazca el servicio cliente. No podemos darnos hoy el lujo de poner a alguien en una posición en donde no está dando su solución. Eso impacta el negocio, impacta los reviews, y ese impacto a veces cuesta más recuperarlo, ¿no? Y si es que llegamos a tener una situación así, yo siempre aconsejo que nos invirtamos tiempo a responder ese comentario. No de una manera a la que intensiva, sino de una manera que transmita, y yo como posible huésped, estoy leyendo y yo, ah, esto es algo puntual. Acá no hay un problema del fondo, y me anemia a reservar. Entonces, procesos, personas, y el producto es algo que la alta salida dicen los dueños, incluso si tenemos varios gorros, tenemos que estar todo el tiempo repensando si es que están ayudándonos a alcanzar el objetivo que Carlos también mencionó. Seamos claros en qué es lo que queremos lograr. Y en cuanto a infraestructura y los 10 millones, como decía, si estamos planificando a 3, las decisiones que tomemos no van a ser iguales a si estamos planificando a 10, por más que eso nos tome un poco más de tiempo. Entonces, no podemos pensar en que en provincias tengamos una inversión más grande si es que no tenemos esa demanda, ¿no? Pero si es que estamos realmente pensando a 10 millones, las decisiones que podemos ir tomando tienen que ser aquellas que nos permitan ser escalables e ir poco a poco subiendo, ¿no? Entonces, yo lo veo así. Gracias. 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 Gracias.